Hoy hemos presentado en Málaga este octavo informe del observatorio de Ceuta y Melilla, en el que planteamos la redefinición de las economías del sur. Abrimos la puerta a que las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, cooperen de forma más estrecha con Andalucía en ámbitos como sus infraestructuras portuarias o sus vías de conectividad y transporte aéreo. Explicamos también el desarrollo de nuevas industrias tecnológicas que están viviendo las dos ciudades autónomas y también planteamos la importancia de nuevos desarrollos como por ejemplo el consolidar el marco de ventajas fiscales y regulatorias que tienen ambas ciudades bajo un modelo común e integrado que configura una zona económica especial siguiendo el ejemplo de Canarias para integrar en un solo paquete fiscal y normativo las ventajas e incentivos asociados a operar en Ceuta y Melilla. Estamos muy satisfechos porque de nuevo la filosofía del observatorio de Ceuta y Melilla se ve confirmada. Ventanas de oportunidad, actividades ya en marcha, conexiones con el resto de España y con el resto del mundo para dibujar esas ventanas de oportunidad y de futuro que las ciudades y nuestros territorios en el norte de África requieren y merecen. ¡Gracias! ¡Gracias!